Yo supe que eras para mi desde el primer momento Ay que llegaste a cambiar mi vida y mas Todos los errores lo he dejado atrás Ay solo tu como tu nadie me sabe amar La mejor eres tu, no me quedan dudas Tantas alegrías que traigo toda mi vida Eres mi complemento La magia que me mantiene contento La mejor eres tu, no me quedan dudas Tantas alegrías traigo toda mi vida Eres mi complemento La magia que me mantiene contento No se si tu me amas como yo te amo No se si tu me extrañas como yo te extraño La mejor eres tu, no me quedan dudas Tantas alegrías traigo toda mi vida Eres mi complemento Ay la que me tiene contento Compadre Pablo Hernández Usted no cambia por nadie Usted mejora por quien lo merece Javián Parra Cero preocupaciones hermano Que todo llegue en el tiempo de Dios Amén Joel Flores Dígale a la mami Que nunca los podio olvidar Mi reina tu eres para mi Por eso yo te adoro Me quisiste cuando todos se marchaban Me apoyaste cuando nadie me apoyaba Hoy que triunfo por ti Nadie te va a dejar de mí La mejor eres tu, no me quedan dudas Tantas alegrías traigo toda mi vida Eres mi complemento La magia que me mantiene contento La mejor eres tu, no me quedan dudas Tantas alegrías traigo toda mi vida Eres mi complemento La magia que me mantiene contento La magia que me mantiene contento No sé si tú me amas Como yo te amo No sé si tú me extrañas Como yo te extraño La mejor eres tu, no me quedan dudas Tantas alegrías traigo toda mi vida Eres mi complemento La magia que me mantiene contento Feliz de ti, enamorado de amor Paula Andrea, Italiana, Marcela Los angelitos de la banda del circo Ay mi La mejor eres tu Por eso es que no me quedan dudas Porque me vuelvo loco por ti Estoy enamorado Gracias por tu amor Te amo Te amo